Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age Origin. En el capítulo anterior nos habíamos infiltrado en lo que parecía ser la guarida de los hombres lobos. Y bueno, nos habían empezado a atacar. Nos habíamos quedado también en una sala que habíamos hecho un ritual, porque habíamos encontrado un niño que era un espectro. Y bueno, conseguimos abrir la puerta después de hacer el ritual y a ver qué nos depara. Vale, vale, vale. Sombra. Sarcófago, sarcófago. Luna paralizante. Me interesa. Me interesa mucho. Te puedo tirar esta mierda. Y esta otra. Y esta otra. Qué raro, esqueletos. Todo sea por vender. ¿Qué me vas a soltar? Por aquí no hay nada, ¿no? No. Me imagino que tú serás la madre del espectro ese que no está ahí, ¿no? ¿Necesitas ayuda? ¿Te has perdido de aquí, espíritu? No hay nada. Sí. ¿Y ya está? Bueno, vale Pasando Coraza del coloso Perfecto Ya tenemos el set entero del coloso Que puedo tirar Perfectísimo No se la puedo equipar todavía ¿Verdad? Tanto que se ve fuerte Qué pena Qué pena, qué pena Ok, seguimos pues La verdad es que Es un muy buen set Para aquellos que hayáis elegido un guerrero arcano Viene muy bien Los stats son bastante buenos ¡Hola! Que monos, vienen más ¡Hola! Que si vienen más Dice Que monos ¡Vamos! ¡Hala! 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 Dinerito, dinerito Dinerito, dinerito Esta intrincada reliquia contiene una estructura con forma de gema llena de algo que parece sangre Fresca y líquida a pesar del tiempo transcurrido La gema evite una leve trepidación Les muestran la reliquia a los dos muertos del grupo La gema es calida del tacto y en cuanto entras en cuidado con ella tu mente se llena de imágenes y visiones y recuerdos de una vida que no es la tuya Al principio al sentir tu contacto la presencia se siente alarmada, asustada, se retira Y tu cabeza se llena de imágenes de cultiverio y soledad ¿Quién eres? ¿Qué eres? La presencia confundida piensa rápidamente Por fin decide que eres real y no un producto de su enfiorecida imaginación Continuar Más imágenes pasan aceleradamente por tu cabeza El tiempo que la presencia ha estado atrapada en la gema de vida El tiempo que ha dormido Ha enloquecido y ha vuelto a dormir Continuar La presencia no tiene un nombre que pueda recordar Recibe la imagen de un elfo Un mago de brillante armadura plateada Pero es muy lejana Y está como envuelta en una neblina ¿Puedo hacer algo por ti? Durante algún tiempo no hay imágenes Solo una sensación de penetrante soledad De estar atrapada en una mente cuya presencia es casi ya testimonial La presencia podría transmitirte el conocimiento que aún conserva sobre los guerreros arcanos Aunque no seas maga, podrías transmitir este conocimiento a otros que sí lo son Eso es todo lo que le queda a la presencia El último de sus recuerdos A cambio, solo te pide una cosa Olvido total ¿Cómo puedo darte la diversión que buscas? Las imágenes que recibes son borrosas e imprecisas Ves un altar de piedra y las gemas de vida sobre él Continuar Las gemas de la vida empiezan a vibrar Y finalmente con una explosión destruye la presencia para siempre El anhelo que sigue a esta imagen es intenso y casi desesperanzado Sí, intentaré ayudarte Las imágenes se tiñen de desesperación La presencia no recuerda dónde está el altar Pero sabe que la gema de la vida debe colocarse sobre él Te aproximas al altar con la gema Cuando la gema de la vida se aproxima al altar, la emoción abruma a la presencia ¿Podría estar a punto de terminar su eterna pesadilla? Continuar Las imágenes que aparecen en tu mente conforman una pregunta evidente ¿Aún deseas aprender los secretos de los guerreros arcanos? La presencia está preparada para transmitírtelos Sí, dame tus recuerdos Los recuerdos inundan tu mente Son vagos e incompletos Pero bastaría para que un mago pudiera recuperar parte de los talentos poseídos antaño por los guerreros arcanos Continuar La presencia te pide ahora que cumplas con lo prometido Que le liberes de su eterna prisión Colocas la reliquia sobre la tal de piedra Las últimas imágenes de la presencia son de alegría El olvido será un alivio Nueva visión El guerrero arcano Especialización desbloqueada Guerrero arcano Chán, chán, chán Y así, señores, se desbloquea El guerrero arcano Ya os enseñaré que estoy pensando en Hacer a uno de mis Miembros A Winn No se lo digáis Pero Winn va a ser una guerrera arcana Morrigan Morrigan sería interesante como guerrera arcana A ver qué tiene que decir al respecto Por Dios, ¿esto no tiene fin o qué? Hola, ¿qué sois? Decidme qué soy Es algo distinto Por una vez en la vida Quiero que aparezca un verlo Para que sea algo distinto De un esqueleto ¿Qué quiebro me ha hecho ahí En el cucullo este? Sí Eliana, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Pasa de ti Y miralo Go, go, Power Rangers Nosotros somos los Power Rangers Del Dragon Age Y aquí que hay Buah, solicitaría de cristal Más cosas raras Daga de engendro de nervioso No santo No hay ningún Tipo de orden este revoltijo de objetos Pero uno de ellos es llama la atención Una pequeña espiricera de cristal Continuar El aire está antinaturalmente fría En el interior del frasco De unas formas oscuras Nadan alrededor de un trozo de papel Coge el frasco El cristal se fractura cuando lo tocas Hola, regresado Bueno, y tú que me sueltas Pues tampoco ni nada La verdad Pasando Uy, que de placas de presión ¿Qué pasa en el grano? No sé Eh, pero, 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 pero Pero, pero, ¿Vosotros de qué vais? ¿Alguna vez me había dicho que está aquí en el medio del fuego? O sea, pero además es que pulsas la placa Y van todos como diciendo Ah, fuego, fuego, esta es la mía Loquísimo Dios, le llenan todo viendo lo que ha mandado el tronco Ahí está, ahí está ¿Quién ha sido el inteligente que lo ha pisado? ¿Quién ha sido el inteligente que lo ha pisado? ¿Quién ha sido el inteligente que lo ha pisado? ¿Quién ha sido el inteligente que lo ha pisado? Ah, pues, hay un inteligente que lo ha pisado Lo siento, pero es una forma de farmear experiencia Si no estáis de acuerdo, me da igual Yelmo de cerro rojo Diario de una aventurera Qué coñazo ¿Puede ser esto más largo? Porque creo que no, la verdad Hola Dios mío Level up Level up Oh, gracias Gracias Vale Vámonos Seguimos, seguimos, seguimos Ror arcano, ¿me lo estás diciendo en serio? Ya, cerro Vamos a ver Voy a dejar de jugar contigo Tú Qué cerdo Que tiene hasta las cejas, eh Amigo Muy bien Fue Más more Tiempo Enfim Y Y Y Y Y Y Y Y Bueno, y tú, ¿qué pasa? ¿Te estás agachando a mí o qué? No te vas a mover más ¿O sí? Vale Vale Es un pedazo de cerda Por si no te lo habíamos dicho Qué tiro Qué cosas tiro ¿Eso ya te lo he dado a ti? Mira, de momento No sé qué tirar Esto se tira Va Sí, ya se lo habíamos dado De acuerdo ¿Por dónde seguimos ahora? Por ahí hemos venido A ver, por allí ¿Qué hay por allí? Más esqueletos ¿Qué pasa? No me interesa el bajo de por ahora, la verdad Un diamante Vale Pero vamos a ver cuántos sarcófagos hay aquí Arco corto pasando Lo lian un cofre Nada Pasando, lo siento mucho Pero es que no tengo el padre Necesito comprarle a Necesito comprarle a este hombre ¿Cómo se llama? Al de Al del campamento Al enano Tengo que comprarle La mochila que me da Antigua armadura Habilidad insuficiente ¿Qué? Son raros antiguos Vale Bueno Seguimos por el camino Bajo el agua La guardia La guardia de los hombres lobos No No lo hay No lo hay Oh, bueno No lo hay No lo hay No lo hay Ay, 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 ay Wow, 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 wow No lo hay 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 Vamos a ver Relax Que habéis saltado todos ahí A la yugular Te he terminado con un poquito De malar Encha Dios, aquí sin healer La virgen La virgen La piel de hombre lobo Me da igual Fuera de aquí Quiero el dinero El resto me da igual ¿Dónde muere? Pasando ¿Dónde muere? No lo hay No lo hay ¡Dios! 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 Gracias por que te haganmelo encima, madre mía. Joder. ¿Cómo me hiten? Por Dios, si que defienden al Colmiño Colminante con gana. Mira voy a pasar, a partir de ahora voy a pasar de dos a mierda, porque madre mía. Por aquí. Vale, por aquí. Guardando. Hola. Siempre he querido parlamentar. ¿Soy vosotros los que me habéis atacado? Estamos hablando, ¿no? Pues hablemos. No conmigo. La dama. Llevadme con vuestra dama, entonces. Ya era hora, macho. ¿Eres tú la dama? No, tú eres pata rápida o algo así. Hola, como mola. ¿Eres un árbol? O sea, que tú eres la loba blanca con las raíces en las patas, ¿verdad? Gracias, me alegro de que tengamos esta oportunidad para hablar. No vengo a matar, quiero saber por qué soy presa de esa maldición. Como todos, dama. Como todos, dama. ¿Qué tiene que ver el custodio de aquí? ¿Sí? ¿Como por ejemplo? No, no sabía. No, no sabía. Sathrian vino a este ruido y subió a un espíritu terrible Bindándolo al cuerpo de nuestro gran wolf Así que vino Witherfang a mí ¿Y dónde está ese lobo? ¿Lo salvaste? ¿Por qué desgaste a los delicianos? ¿Por venganza? ¿Por qué desgaste a los delicianos? ¿Por qué desgaste a los delicianos? ¿Por qué desgaste a los delicianos? No quiero matar a los elfos De acuerdo, ir a buscar a Sathrian ¿Por qué desgaste a los delicianos? 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 Madera de abeto Vale, pero bueno ¿Por qué desgaste a los delicianos? Vamos allá Vamos allá, vamos allá Oh Sadrian Nunca me pensé que estarías aquí Sadrian, ¿qué haces aquí? Tú y yo tenemos que hablar Te gustaría saberlo, ¿no? Me han enviado... Para llevar tanto a la dama del bosque ¿No invocará colmillos fulminantes? No, eso no importa Ven conmigo Yo creía que colmillos fulminantes Era un lobo macho Bueno, pues ven conmigo Y la matamos los dos Pero ven conmigo Tú eres el canzón de la maldición Y el corazón tomado Perfecto Te lo aseguro Los hombres lo han recobrado A la inteligencia Ni siquiera vas a hablar con ellos Tanto odio sientes aún A pesar del tiempo que ha transcurrido Pero ahora es tu propio pueblo El que está sufriendo, cabellos Reúnete al menos con ellos Es lo único que pida Te protegeré Lo haré, salvo que seas el primero en atacar Perfecto Perfecto So here you are, spirit She is the lady of the forest You will address her properly Wow You've taken a name, spirit And you've given names to your pets These beasts who follow you It was they who gave me a name, Zathrian And the names they take are their own They follow me because I help them To find who they are Who they are has not changed from whom their ancestors were Wild savages Worthless dogs Their twisted shape only mirrors their monstrous hearts He will not help us, lady It is as I warned you He is not here to talk No, I am here to talk Though I see little point in it We all know where this will lead Your nature compels it As does mine It does not have to be that way There is room in your heart for compassion, Zathrian Surely your retribution is spent My retribution is eternal, spirit As is my pain This is justice, no more Are you certain your pain is the only reason you will not end this curse? Have you told the mortal how it was created? Me dijo que te invocó y te encadró al cuerpo de un lobo And so he did With a fang and I are bound as one being But such powerful magic could not be accomplished Without Zathrian's own blood Sabía que tú eras el colmillo fulminante People believe you have rediscovered the immortality of their ancestors, Zathrian But that is not true So long as the curse exists, so do you No No, that is not how it is ¿Hasta dónde vas a llevar, hasta dónde vas a llegar movido por tu sed de venganza, Zathrian? I did it for my people I did it for my son And my daughter For them, for justice, I would do anything The curse would not end with Zathrian's death His life, however, relies on its existence And I believe his death plays a part in its ending Then we kill him We tear him apart now For all your powers of speech You are beasts still What would you gain from killing me? Only I know how the ritual ends And I will never do it Shh, you see? We must kill them all Shh, tranquilos Tranquilos Vas a levantar la maldición, aunque tenga que obligarte a ello No, me da igual, Zathrian, no voy a ayudarte We're standing for what's right here, no matter what Then you die with them All of you will suffer as you deserve Nos ha paralizado No, no, no more I, I cannot, cannot defeat you Finish it Kill him now No Don't kill him Please, lady, stop him No, Swift Runner We will not kill him If there is no room in our hearts for mercy How may we expect there to be room in his? I cannot do as you ask, spirit I am too old To know mercy All I see are the faces of my children My people I cannot do it ¿No crees que esto se ha prolongado demasiado, Zathrian? Quizás yo he vivido por mucho tiempo Esta maldición en mí es como una ruta anciana, garrida Ha consumido mi alma ¿Qué de ti, espíritu? ¿Estás conectada a la cursa, justo como yo? Do you not fear your end? Tú eres mi creador, Zathryn. Tú me daste forma y consciencia donde no existía. Yo he conocido dolor y amor, esperanza y miedo, toda la alegría que es la vida. Pero de todas las cosas, no deseo nada más que un final. Te pregunto, creador, ponle un final a mí. Nos pregunto a ti, mostrame la gracia. ¿Pero? Gracias por ver el video. ¿No desapareces? ¡Ah, sí! ¡Ah, qué pena! Me vais a echar en falta vuestra fuerza y vuestra velocidad. ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a dejar la fórmula, supongo. Encontrar a otros humanos y ver lo que está ahí para nosotros. Debería ser bastante interesante, ¿no? Gracias. Nunca te olvidaremos. Perfecto. 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 Pues nada, volvemos al campamento de Elysiana porque vamos a dar por terminado el bosque de Bricilia. Uy, por dios. ¡Ah! Digamos que este es el final... bueno, nosotros hemos decidido... Madre mía, los escalones. Nosotros hemos decidido tomar parte en esto y nos hemos aliado con los hombres lobos. No, ahora ya. Si hubiéramos decidido aliarnos con Cetrian, habríamos matado a la dama del bosque, habríamos puesto a los hombres lobos en nuestro contra y además no nos habríamos ganado el favor de los elfos. Así que no habríamos llegado al acuerdo. Eh... Busque Bricilia alrededor del... Alrededor del bosque de Bricilia. ¿Batalla? What? ¿Qué es esto? Vamos a guardar antes que nada. En... Gracias a los creadores, necesitamos ayuda. Ellos atacaron el bosque, ¡honanges gente! ¡Aperad! ¡Sigue conmigo y te, te enviare gracias a ellos! Oye, oye, óye? ¿Hola? Lo diamé... Lo sabía que era una trampa... Mirad a los cuervos como saltan, ah yo a ti te conozco, tu eres el hombre en falda, ey ey un momentito, unas boscadas, pues bien, no, bueno eso pues lo digas tu, no? A ver señorita maga, muere, ay no muere, muy buena esa, dale gana, buenisima Vamos a ver, esta gran, me mato a wine, me cago en tu padre Me cago en tu padre Como se te ocurre matar me wine, es que, es que me cago en tu padre ¿Eh? ¿Puedo estar perdón? ¡Tú! ¡Muerte ya! El elfo asesino está herido de inconsciente pero vivo, si lo deseas puedes atarlo y hablar con él. Sí, lo despiertas y va con él. Quiero información, amigos. Tengo algunas preguntas. Me alegro bastante que haya fracasado, la verdad. Entonces lo lamento por ti. ¿Por qué me dices todo esto? ¿Ni siquiera eres leal con tus patrones? ¿Estás tratando de ligar conmigo? Te escucho, sé rápido. ¿Quieres esperar la misma alerta por tu parte? Me parece ser una persona muy loyala. Hasta el punto en que alguien me espera morir por fallar. Eso no es una culpa, realmente, ¿no? Quiero decir, si eres la persona que haría lo mismo. En el caso, no me voy muy bien recomendado, supongo. ¿Qué? ¿Estás tomando al asesino conmigo ahora? ¿Eso realmente parece una buena idea? Bien, 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 veo tu punto. Aún, si hubiera un signo de que estéramos desesperados, creo que se le tocó en la puerta y le dijo hola. Bienvenido, Zevran. Bienvenido, gracias. Perfecto. Me quedo como estoy Vámonos Oh, Alistar se ha enfadado Tranquilo, Alistar Tú eres el único Oh, no Vale De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Estoy convencida Fue un héroe hasta el final, venga Nice Gracias, Rayana La Naya, perdón Pues con esto Hemos terminado la historia Del Bosque de Virgilia Así que En el próximo capítulo Haremos Otro nuevo sitio Creo que Bueno, mejor no os digo nada Para que sea una sorpresa Para el próximo capítulo Así que Chau, chau